¡Hola mi gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si os enseño esto, ¿qué se os viene a la cabeza que puede ser? Hoy os voy a hablar sobre los mojones del reino. Lo primero de todo, ¿para qué servían los mojones? Pues en épocas pasadas los mojones servían para marcar el límite entre un término municipal y otro. Los mojones del reino se encuentran justo a la entrada de Beniel, entre la carretera CV915 y el camino de la vereda del reino. En este caso, los mojones del reino, durante varios siglos, marcaron la frontera entre el reino de Castilla y el reino de Aragón y actualmente siguen marcando el límite geográfico entre la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Hace un par de días fui en bicicleta a ver los mojones y te das cuenta realmente que estás en un lugar de frontera porque en un cartel pone vereda del reino y con un escudo de Beniel y a escasos metros hay otro cartel que pone Avenida del reino con un escudo de Orihuela. Ahora estoy en Castilla. Ahora estoy en Aragón. Pero ¿cuándo se pusieron estos mojones? ¿Son de época medieval? Vamos por partes. En el siglo XIV, en 1304, a raíz de la sentencia arbitral de Torrellas, quedó fijado el límite entre el reino de Castilla y la corona de Aragón. Según me he estado informando, el primer amojonamiento entre Murcia y Orihuela se produjo en el año 1320. Madre mía, sí que hace año, ¿eh? Pero a lo largo de los siglos, la imprecisión de la frontera, es decir, al no estar los límites entre Murcia y Orihuela debidamente amojonados, hizo que se produjeran numerosos conflictos y desacuerdos entre las poblaciones del reino de Murcia con Orihuela. ¿Para qué toca el mojón? ¿Para qué toca el mojón? No te lo lleves pa' tu lado, no te lo lleves pa' allá, no te lo lleves. Que he visto que lo has movido. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que yo no lo tocat, yo no lo tocat. El mojó está... ¿Dónde está? Por ejemplo, Orihuela y Habanilla se llevaban como el perro y el gato, en lo que a los límites fronterizos se refiere. Tenemos documentado que en el siglo XV el consejo de Orihuela le comunica al consejo de Murcia que el comendador de Habanilla había alterado los límites fronterizos y el consejo de Orihuela le pidiera a Murcia que se derriben los mojones que había colocado el comendador, porque al parecer no estaban puestos en el sitio que tenían que estar. Ay, que te han llevado los mojones pa' tu lado, pa' tener más territorio, eh. Te hemos pillado. Fijaros si era importante el tema de los mojones que en el archivo municipal de Orihuela encontramos diversos dibujos como este de mojones. No sé si estaréis conmigo, pero este dibujo parece un condón. ¡Pero aleluya! En 1441 Orihuela y Murcia llegaron a un acuerdo para realizar un amojonamiento en condiciones. Para que estuvieran bien definidos los límites. Y se colocaron los mojones en el mismo lugar en el que hoy se encuentran los que os he enseñado. Lógicamente los mojones que se encuentran actualmente no son los que se colocaron en el siglo XV, sino que por lo que he podido leer fueron sustituidos en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III. Y para acabar aquí os enseño una fotografía antigua de cómo se encontraban los mojones antes de su restauración, que según pone en esta placa se llevó a cabo en 1987. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, y darle a la campanita para ver más vídeos ¿Dónde? ¡En tu canal! ¡En GILDTRC!